Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 483. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a martes 4 de agosto del 2020, súper emocionada porque los martes son de sistemas y productividad, pero hoy tengo una noticia especial. Estoy de party, de fiesta. Si miras las historias de Instagram, anoche me acosté celebrando que tenemos podcast nuevo en esta comunidad. De hecho, han salido unos cuantos recientemente. Cada vez que sale un podcast nuevo de alguien que tomó alguno de nuestros cursos, de algún estudiante de nuestro programa de mentoría o de alguien de la comunidad, yo lo celebro más que cuando fue mi propio podcast. De verdad que el éxito tuyo, cuando tú logras algo que te propones, para mí es de verdad como si yo pude ayudarte en ese proceso, para mí ya yo siento que ya mi misión en la vida se cumplió. Que yo te ayude a ti a lograr lo que tú quieres y que eso te acerque a la vida que tú quieres. A eso fue que yo vine a este mundo. Así que Mayra, te mando un abrazo. Nuna, Nuna García publicó ayer su podcast Tu Brújula Empresarial. Aquí en las notas del episodio te voy a dejar el enlace por si quieres escucharlo. Esta mujer la conocí en febrero, que fue al taller Año Nuevo, Negocio Nuevo. Y del taller entró a nuestro programa de mentoría. Y del programa de mentoría, como parte de su proyecto, entramos al proceso de hacer su podcast. Y ese podcast vio la luz ayer, que salió su primer episodio. Estoy súper emocionada por este logro, por este resultado, en tan poquito tiempo. O sea, le hemos hecho tantas cosas con su emprendimiento nuevo. Ella llegó en cero y ya tiene una plataforma hermosa. Te dejo el enlace de su página aquí abajo para que la busques como Aroba Diseñate Mujer. Es una paginita nueva, pero promete, pica y se extiende. Así que estoy súper feliz. Cada vez que sale un podcast nuevo en esta comunidad, yo lo celebro el triple. Y de eso te quiero hablar hoy. Precisamente te quiero hablar de cómo tú podrías hacer un podcast. A ti te ha pasado que te has cogido pensando, te has descubierto pensando contra qué cool estos podcasts que yo oigo. Qué cool sería yo poder hablar de este tema que yo sé tanto. Llámese tu profesión, llámese tu pasión, que a lo mejor no es tu profesión, pero tú estás inspirada a hablarle a las personas quizás de algo que te pasó en tu vida y cómo tú lo manejaste. A lo mejor sientes un llamado de llevar un mensaje de paz o de unión o de liderazgo o de empresarismo o de emprendimiento o de management o sencillamente tienes un negocio y quieres colocar tu mensaje allá afuera para que otras personas lo descubran y así atraer nuevos clientes. Pues mira, el podcast tiene todos esos beneficios y más, porque además de convertirse en un imán para potenciales clientes, también en sí mismo el podcast es como si fuera un programa de radio. Es un programa de radio, pero se transmite a través de internet en plataformas como Spotify, YouTube, Stitcher, infinitas plataformas que existen. Las más famosas, las más importantes en estos momentos son Apple Podcasts o iTunes y Spotify. El asunto es que esto es como si fuera un programa de radio y qué pasa con los programas de radio. ¿Qué pasa con los programas de televisión? Tú puedes pautar menciones, tú puedes pautar anuncios y sí, se pagan y muy bien. A mí me han pagado una cantidad de dinero por simplemente mencionar un evento, mencionar una marca, mencionar un producto. Me han auspiciado temporadas completas que he tenido, ¿verdad? He tenido meses que el grueso de los ingresos ha venido de auspicio, de patrocinio del podcast y también el volumen mayor del año entero de lo que tiene que ver con el podcast. Lo que me genera el podcast es personas interesadas en contratar mis servicios, estudiantes que quieren entrar a mis cursos, personas interesadas en participar en nuestro programa, en fin, colaboraciones también. Es una fuente de información muy cómoda para el usuario porque la persona que escucha podcast no tiene que soltar lo que está haciendo para atender el podcast. El podcast tú lo pones como si fuera música, como en el carro, ¿verdad? Tú vas con la música puesta o con el radio puesta o escuchando tu podcast. Tú puedes estar haciendo ejercicio con tu música puesta o tu podcast que estás escuchando. Tú puedes estar fregando, cocinando, durmiendo los niños, haciendo ejercicio, you name it. Puedes estar haciendo cualquier actividad y tu podcast está ahí hablando para ti y tú, a menos que necesites tomar notas, es una actividad bastante pasiva, pero altamente nutritiva porque es como estar en una conversación abierta con una persona que está diciendo algo que a ti te interesa descubrir o aprender o te entretiene o te divierte, ¿verdad? Bueno, pues te tengo noticias. Cada vez es más fácil de lo que piensas. De hecho, el lunes que viene, lunes 10 de agosto, apunta. Espera tu momentito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bien. Abre la agenda. Ve a la sección de calendario. Abre la agenda. Sí, estoy esperando por ti. Abre la agenda. Abre la agenda. Busca ahí en la sección de calendario. Busca la semana del 10 al 14 de agosto y ponte una notita, un mensaje, un asterisco, un highlight que ese día comienza nuestro adiestramiento libre de costo de cómo hacer un podcast en tiempo récord. Va a ser un adiestramiento de cinco días de una clase diaria corta y en esa clase diaria te voy a dar los pasos de cada una de las etapas que te voy a contar hoy. Hoy te lo cuento por encima porque yo no espero en 10 minutos que tú sepas cómo hacer un podcast, aunque ustedes me sorprenden. Yo a veces doy una información bien básica y dos semanas después me escriben ustedes mismas diciéndome, mira, con el podcast que hiciste, mira lo que hice. Así que yo a ustedes les tengo mis respetos, ¿ok? Bueno, ya pusiste la fecha. Ok, el segundo paso es que pases por el enlace que te estoy dejando aquí en las notas del episodio y te registres en esta clase. Tú no puedes tomar esta clase así porque sí, si no estás en el grupo privado de Facebook, no en el grupo público, no en Renuncia Feliz. En el grupo privado de esta clase solamente aceptamos a las personas que se registran en el curso, en el curso libre de costo. Es un masterclass libre de costo. En este enlace que te estoy dejando en las notas del episodio, ahí pones el correo electrónico a donde te podemos enviar el link de acceso. Tú accedes y el lunes a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, arrancamos el adiestramiento. Vamos a tener una clase el lunes, una el martes, miércoles, jueves y el viernes cerramos, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿de qué yo voy a hablar allí? Te lo voy a resumir aquí. Como te dije, no espero decirte en 5 o 10 minutos lo que te explicaría en 5 clases, pero te voy a dar un overview. Las etapas que yo te enseño para este proceso de creación de podcast son las siguientes. Mensaje, grabación, edición, publicación y distribución, ¿ok? Vamos una a una. Número 1, el mensaje. Esta es la etapa más importante de todas. Yo te diría que hasta que tu mensaje no esté bien definido, bien definido, tú no te muevas, ni pierdas tiempo, ni pierdas energía en pensar en micrófono, en programas de edición, en carátula. Olvídate de eso. Si tu mensaje no está claro, lo demás, por más bien que lo hagas, no sirve, ¿ok? He tenido personas que traen sus podcasts para que yo los evalúe y tienen un proceso de grabación y edición perfecto, pero su mensaje bien flojo. ¿Por qué? Porque por su cuenta no supieron organizar su mensaje o tomaron un curso donde no le explicaron bien esta parte y yo te diría que esta es la parte más importante, ¿ok? ¿Cómo vamos a definir el mensaje? Número 1, vamos a buscar cuál es el problema que tu podcast va a resolver. Esto es como los libros. Si el libro no resuelve un problema, no aporta algo allá afuera, no tiene sentido publicar los podcasts igual. Si tu podcast no inspira, educa o entretiene, no tiene sentido sacarlo. Entonces, no solo es cuál es el problema que resuelves, sino a quién se lo resuelves. ¿Quién sería la persona que se interesaría por tu podcast? Y quiero que me describas nombre, edad, sexo, dónde vive, cuánto pesa, cuánto se gana. Esa descripción física, mental y emocional social de el oyente ideal tuyo le llamamos el avatar, el avatar de tu oyente ideal. Con tu problema identificado y el avatar identificado, vamos a hacer el guión. El guión es una guía, valga la redundancia, guía, guión, 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 guía. Vamos a hacer una guía para llevar los temas en un orden. Vamos a saludar al principio, vamos a presentarnos, vamos a plantear un problema o una situación. Si tienes un auspiciador, lo mencionas en el momento que hayas acordado con ese auspiciador. Hay menciones que se hacen al principio, otras se hacen a mitad, otras se hacen al final, ¿ok? Otras se hacen antes de empezar, cuando son auspiciadores premium, casi siempre vas a escuchar que el podcast abre diciendo, este episodio es traído a ti por fulano de tal. ¡Pum! Y ahí empieza el podcast, ¿verdad? Bueno, entonces vas a escribir tu mensaje, lo vas a organizar en un guión. De hecho, en la clase de la semana que viene voy a regalarte un guión para que tú lo descargues y ahí mismito prepares el borrador de tu guión. Con eso completamos la etapa 1 del mensaje. Vamos a pasar a la etapa 2, que es la grabación. En la grabación, literalmente, te vas a grabar leyendo ese mensaje. Ahora bien, Marisa, ¿cuál es el micrófono que tengo que comprar? Hay una lista interminable de potenciales micrófonos. Yo te puedo decir que este que me estás escuchando hoy, la calidad que tú escuchas es usando un Blue Yeti. Te dejo el enlace aquí abajo también por si quisieras. No lo necesitas. Es por si quisieras, si tienes el budget, pero no necesitas incurrir en un gasto de micrófono para hacer un podcast. Si tú tienes un celular inteligente y tu celular trajo unos audífonos que traían un micrófono para tú hacer llamadas y poder hablar desde ahí, ese micrófono es perfecto para grabar tu podcast. Mi podcast, este que tú estás escuchando, yo te invito a que escuches los primeros 20 episodios. Esos primeros 20 episodios fueron grabados con los cables del audífono que trajo mi celular, un iPhone. Le pones esos audífonos, abres la aplicación de Voice Notes. Si es un iPhone y si es un androide, tu teléfono también tiene una aplicación de grabación de notas de voz. Le pones tus audífonos y te grabas leyendo tu guión. Otra forma de hacer esto es que abras en tu computadora, descargues un software de grabación. Yo uso Audacity, te lo recomiendo, te dejo el enlace de Audacity aquí en las notas del episodio también. Es gratis, es ultra fácil, como dicen en el campo, a prueba de brutos. Si tú sabes copiar, cortar y pegar y sabes dar play, pausa, record, tú sabes cómo manejar Audacity. Vas a descargar este software Audacity y la otra forma de grabar es que le pongas los audífonos a tu computadora, selecciones esta fuente de audio, los audífonos, los selecciones en el ícono de micrófono en Audacity y ahí grabas tu mensaje directo a la computadora. Si lo grabaste en tu celular, te lo puedes enviar por email o por airdrop a tu computadora y lo abres en Audacity. Y ahí pasamos a la tercera etapa que es edición. En edición vamos a arreglar lo que grabaste. Por ejemplo, ahora mismo yo estaba dando este mensaje y me ahogué, empecé a toser. Tú no te enteraste, ¿verdad? Yo me estuve como 30 segundos tosiendo. Eso yo continué la grabación y cuando terminé de grabar, vine y seleccioné esa tos y la le di delete y borré la tos y tú ni sospechas. Eso es editar. Borrar un blooper, borrar cuando se te trabó la lengua, borrar cuando dijiste un disparate, borrar cuando te moriste de la risa y no quieres que eso salga, ¿ok? O pausas muy largas que las quieres hacer un poquito más cortas. También la edición incluye los efectos especiales. Por ejemplo, le quieres poner música a tu podcast, eso se hace en esta etapa. Quieres poner una sección especial con un sonido de un timbre, una puerta, un aplauso, una caja registradora, lo que tú quieras. Todo eso se trabaja en la sección de edición. Una vez editas, ese archivo necesitas exportarlo del software convertido en un mp3. Si tienes una Mac, las Mac exportan directo en mp3. Si tienes una Windows, no te exporta en mp3, te exporta en otro formato, pero en tu propia Windows abre la aplicación iTunes de Apple, sube ese archivo como si fuera un track, como si fuera una canción y conviértelo a mp3 y ya. Ese archivo mp3 es el que vamos a publicar. Y ahí nos movemos a la etapa 4, que es publicación. Publicación significa que vas a tomar lo que grabaste y editaste y lo vas a hacer público. Ahora bien, no confundas publicación con distribución. Publicación significa que lo vas a subir a las páginas del hospedaje que escojas. Si necesitas escoger un hospedaje, imagínate un hospedaje donde va a dormir tu episodio, donde va a vivir, donde va a residir el tiempo que tú quieras que dure tu podcast. Pues vas a seleccionar un hosting, un hospedaje. Hay una lista como de 50 hosting de internet. Hay muchísimos más, pero que yo recomiendo. Y de hecho, el que yo uso se llama LibZin. Te voy a dejar el enlace en las notas del episodio, LibZin.com. Abres una cuenta nueva en LibZin a nombre de tu podcast. Seleccionas la categoría, si es relaciones, si es arte, si es educación, si son negocio, lo que sea que represente la categoría en la que tú quieres participar. Seleccionas el idioma. Bien importante, si tu podcast es en español, selecciona el idioma español. Y viceversa, si es en inglés o en el idioma que sea. Selecciona el país. Sube tu carátula, que puede ser una foto tuya, puede ser la foto de un logo que tú tengas. O como hice yo en mi primer episodio, hice una carátula a mano, casi en Canva. Canva.com es una aplicación divina, gratis, que te permite hacer carátulas y publicaciones para tus redes sociales. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Haces una carátula y la subes en tu hospedaje y le das publish. Le vas a poner un título corto que enganche a la audiencia. Todo esto yo te lo explico con lujo de detalles en nuestro programa Crea tu Podcast, pero te estoy dando un resumen para que veas. Una vez le das publish en esta etapa de publicación, tu hospedaje va a producir una serie de enlaces. Hay un enlace que es como un link normal que tú entras online y ves tu episodio ahí, pero esto no es a Spotify, esto todavía no es a iTunes. Esto es simplemente como si subieras una foto a Facebook y entras, mandas el enlace de la foto y cualquier persona la puede ver. Pues eso es lo que sucede con tu episodio. Lo publicaste en un hospedaje de audio. Ahora no es lo mismo que esa foto la mandes al periódico y el periódico la ponga en la portada o la ponga en una sección especial. Pues eso es lo que vamos a hacer en la parte de distribución. Vamos a ir a Spotify, que tiene una sección para podcasters y Spotify. ¿Tú sabes lo que te va a pedir? Un enlace que se llama RSS. El RSS link te lo da tu hospedaje. Tú copias ese enlace, lo pegas en Spotify, lo sometes y en cuestión de minutos Spotify te felicita porque ya tienes un podcast publicado en Spotify. Luego vas a iTunes Connect para someter tu enlace RSS a Apple. Este proceso es un poquito más cuesta arriba porque además tienes que hacer una cuenta en Apple Podcast y una cuenta en Apple Store que no es tu cuenta personal. No es la cuenta con la que tú tienes tu celular. Es una cuenta a nombre del podcast o a nombre de tu negocio. ¿Ok? Entonces sometes a iTunes. iTunes se puede tardar varios días en contestarte e incluso te puede denegar. A mí me denegó la primera vez. Luego volví a someter y me aceptó. Es muy común que eso pase. Y bueno, en nuestro programa te explicamos paso a paso cómo someterlo en YouTube, en Stitcher y en todas las demás plataformas. ¿Ok? Y bueno, con esto se completa el proceso de creación de tu podcast. Lo que sigue es que la persona venga, lo busque en una de estas aplicaciones, le de play y lo escuche. ¿Ves que no es muy complicado? Elabora un mensaje, haz un guión. Luego graba ese guión. Grábate leyendo el guión. Luego quítale los bloopers, añádale música y efectos especiales. Luego le das upload en un hospedaje. Luego lo sometes a las plataformas y esta etapa se hace una sola vez. Una vez ya tu podcast está presente en las principales plataformas de distribución, cada día que tú vayas a hacer un episodio nuevo, solamente haces tu guión, grabas, editas y publicas. Más nada. Como si te sacaras una foto y la subieras a Facebook. Así de sencillo. Es mucho más sencillo de lo que piensas. Como puedes ver, no necesitas tener el super estudio de grabación ni los super micrófonos. Con que tengas un celular, un cable, un audífono con micrófono integrado y una computadora, yo te enseño cómo hacer un podcast en tiempo récord. Tenemos estudiantes que han sacado su podcast en menos de 24 horas. Tenemos otros que son un poquito más, le gusta ir paso a paso y se toman una semana en cada etapa y ya más o menos como en la semana 3 o 4 están publicando. En fin, nuestro programa es bien completo. Por primera vez yo voy a dar una clase de 5 días gratis. No es que voy a dar la misma clase por 5 días, es que el contenido lo voy a explicar. O sea, un día para mensaje, un día para grabación, un día para edición, un día para publicación y así por el estilo. Así que no te lo puedes perder. ¿Cuáles son los beneficios de tener un podcast? Número uno, que te acerca a tu audiencia. Número dos, que te ayuda a crecer tu audiencia. Y número tres, que puede convertirse en una fuente prosperísima, en una fuente de ingresos interminables. Desde auspiciadores que pueden llegar y pagarte porque los menciones, hasta convertirse en la principal plataforma para promover tus propios productos o servicios. ¿Ok? Toda esta información, cómo monetizar, cómo crecer una audiencia, todo esto te lo enseño en nuestro programa. Así que no te lo puedes perder. Recuerda que si no te has anotado, aquí en las notas del episodio te dejo el enlace. Y si tú encuentras valioso este episodio, quiero que lo compartas con alguien que sabes que quiere hacer un podcast. Quizá tú tienes mucha gente cerca que quiere hacer un podcast y tú no lo sabes. Por lo tanto, te recomiendo, te invito a que lo pongas en tus redes sociales. Dale share a este episodio. Hay una flechita por ahí que te permite dar share como texto, como WhatsApp, message. Y también hay una flechita en Spotify que te deja publicarlo en tus historias directamente y así quien ve tus historias le puede dar play ahí mismo. ¿Tú sabías eso? Bueno, eso y más lo va a aprender con nosotros la semana que viene. Te espero por allá. Si no te has registrado, regístrate. Si te registraste, no es suficiente. Tienes que verificar tu correo electrónico, chequea los spams, los junk mails, todas las bandejas, porque vas a recibir un email con el enlace para poder tomar la clase. Si no entras a ese enlace, no puedes ver la clase, ¿ok? Como dijimos ahorita, a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, apúntalo en tu agenda para que no se te vaya a olvidar. Si no estás en Puerto Rico, verifica si tenemos cambio de hora para que lo pongas en tu agenda y te programas para escucharlo el día y la hora que lo vamos a transmitir, ¿ok? Bueno, con esto me despido por hoy, deseándote un martes feliz. Espero que te animes a hacer tu podcast y yo estoy aquí ready para ayudarte y acompañarte en este camino. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.